Después de mi Después de un largo caminar, no todo es hermoso, pero tu eres la esperanza, para poder seguir, seguir luchando, mi anhelo es vencer, que un día triunfaré, es lo que quiero. Después de un largo caminar, no todo es hermoso, pero tu eres la esperanza, para poder seguir, seguir luchando, mi anhelo es vencer, que un día triunfaré, es lo que quiero. Lucharé, yo sé que tu me ayudarás, triunfar, es lo que quiero. Lucharé, yo sé que tu me ayudarás, triunfar, y llegar hasta el final. Yo sé que de un largo caminar, Señor, no todo es hermoso, hay penas, tristezas, dificultades, Señor. Pero gracias por ayudarnos tanto, por eso te agradecemos bastante, Señor. Gracias, Padre. Después de un largo caminar, no todo es hermoso, pero tu eres la esperanza, para poder seguir, seguir luchando. Mi anhelo es vencer, mi anhelo es vencer, que un día triunfaré, es lo que quiero. Después de un largo caminar, después de un largo caminar, no todo es hermoso, pero tu eres la esperanza, para poder seguir, seguir luchando. Mi anhelo es vencer, que un día triunfaré, es lo que quiero. Lucharé, yo sé que tu me ayudarás, triunfar, es lo que quiero. Lucharé, yo sé que tu me ayudarás, triunfar, y llegar hasta el final. Gracias por bendecir este ministerio, Señor, la comunidad juvenil, voz del Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias.